14 de junio. Cuando las cosas se ponen duras. Es un designio para vivir que obra cuando las cosas se ponen duras. Alcohólicos Anónimos, página 14. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me di cuenta de que Alcohólicos Anónimos funcionaba maravillosamente para ayudarme a mantenerme sobrio. Pero, ¿podría dar resultados con problemas de la vida real que no conciernan a la bebida? Yo tenía mis dudas. Después de haber estado sobrio por más de dos años recibí la respuesta. Perdí mi trabajo, tuve problemas físicos, mi padre, enfermo de diabetes, perdió una pierna y alguien a quien yo amaba me dejó por otro. Y todo esto en un plazo de dos semanas. La realidad me golpeó. Sin embargo, Alcohólicos Anónimos, estuvo allí para apoyarme, consolarme y fortalecerme. Los principios que había aprendido durante mis primeros días de sobriedad, se convirtieron en la ayuda principal de mi vida porque, no solamente pude sobrellevar mis dificultades, sino que nunca dejé de estar en disposición de ayudar a los recién llegados. Alcohólicos Anónimos, me enseñó a no darme por vencido y a aceptar y entender mi vida como quiera que se desarrolle. Alcohólicos Anónimos, me enseñó a no darme por vencido. Alcohólicos Anónimos, me enseñó a no darme por vencido.